tres, cuatro, cinco, cerrado fábrica. Muy bien. A ver, querida mamita, querido papito, los que tienen más hijos, le pregunto, ¿son iguales? Me refiero a sus sentimientos, su forma de actuar, sus pensamientos, sus hijos son iguales. No, ¿verdad? Tienen la misma sangre, la misma genética, sí, pero sus pensamientos, inclusive su corazón son diferentes. Ahora nosotros como padres tenemos que descubrir cuál es su don, cuál es su habilidad. Un ejemplo, yo en mi área, yo soy pésima para la matemática. A mí usted me puede poner como profesor particular y yo repruebo porque repruebo. Ahora en el área de ustedes, en el área de mi hermanita, ella le encanta la matemática. Somos hermanas, pero tenemos dones diferentes. Ahora, yo te pregunto, ¿has tratado de ver más a fondo el corazón de tu hijo o de tu hija? ¿Has tratado de descubrir qué le gusta? ¿Has tratado de enfocar a tus hijos en las cosas del Señor? ¿Les has enseñado a ser reverente en la casa de Dios? El día de hoy vamos a hablar algo muy importante. No les quitaré mucho su tiempo, así que vamos a hablar. ¿Cuántos han escuchado del sacerdote Lin? ¿Han escuchado, verdad? ¿Qué sucedió con sus hijos? Se perdieron, se murieron, pero a causa de qué? A causa del pecado, muy bien, había pecado en la casa del Señor siendo hijos de sacerdotes, pero algo muy importante que voy a recalcar esto es que hubo maldición generacional a causa de la irreverencia en la casa de Dios. Hubo irreverencia dentro del templo, dentro del tabernáculo, no había respeto, sus hijos fornicaban. Ahora, ¿cómo podemos decir en este tiempo, en este momento que hay irreverencia en la casa de Dios? Como padres permitimos que sus hijos vengan trayendo chicle, masticando chicle y ven sentadito en la casa de Dios. Aquí no hay, yo sé que aquí no hay, gracias a Dios, allá por Marte, Júpiter, Saturno, por allá sí, pero aquí no hay. Hay padres que permiten que sus hijos traigan comida a la casa de Dios. Hay padres que permiten que en vez de decirle, querido hijo, querida hija, enfócate, estamos en la palabra, en el mensaje, les dan el celular para que no molesten. Pero aquí no pasa eso, ¿verdad? Aquí no, gracias a Dios. Como padres muchas de las veces permitimos que nuestros hijos salgan más de una, dos, tres veces al baño. Y qué coincidencia que cuando tú tú les llevas a tus hijos al cine, ahí no les da ganas de ir al baño, ni sueño les da. Pero cuando tú les traes a la casa de Dios, se duermen, quieren ir al baño a cada rato, tienen hambre y de la hambre que están como vaca y mastica chicle, lo peor de boca abierta. Querido hermano, querida hermana, usted como papá y como mamá, un día tiene que entregarle cuentas a Dios por sus hijos. Un día tú le vas a rendir cuentas a Dios a causa de la educación que le estás dando a tus hijos. Les traes a la iglesia, pero en vez de estar aquí sentados escuchando la palabra, están afuera conversando. Y como son entre jóvenes no pasa nada. Como son entre hermanos de la iglesia no pasa nada. Estás excluyendo a tus hijos de la gloria de Dios. Estás tratando de enseñar una y mil veces más que en la casa de Dios no hay que ser reverentes y en la casa de Dios hay que haber reverencia. Perdonen que mencione esto, pero en la iglesia católica yo he visto que tienen más educación. En la iglesia católica yo he visto que hay más reverencia. Yo no he visto a alguien estar masticando el chicle y se lo digo porque yo he entrado. No he visto que se levantan al baño. No he visto inclusive que hay diáconos, pero esa iglesia funciona mejor sin diáconos. Y nosotros que tenemos líderes, tenemos diáconos, tenemos servidores y estamos tremenda irreverencia en la casa de Dios. Te pregunto querido hermano, querida hermana, ¿estás dejando un buen legado a tus hijos? Porque hoy en día como padres lo único que se preocupan dejar un buen legado a sus hijos es dejar una casa, un carro, se matan trabajando como burro para dejar herencia a sus hijos. Se enfocan tanto en trabajar, inclusive casi, aquí creo que trabajan ocho horas, ¿verdad? Pero hay personas que hacen doble horario. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Es que mis hijos, tengo que dar lo mejor a mis hijos. Y cuando son grandes tus hijos han valorado eso. Hay casos donde cuando los padres se mueren, los hijos lo primero que hacen es poner en venta. Lo que tanto dejaste con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, lo ponen en venta. Y tú te mataste trabajando para ello. ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos? Lo mejor no es dejarle lo material, lo mejor no es dejarle una casa, un carro, o que le metas a la mejor escuela de, ¿cómo se llama cuando van a la escuela de fútbol? ¿Cómo se llama? Así. Ya, le metes a clases de fútbol, eso, soccer, pero no haces algo, no le incluyes en una escuela donde haya instrumentos para que venga a alabar a Dios. Puedes mandar a tus hijos allá para que estén jugando el fútbol, con tal de que sean unos buenos jugadores, un buen soñador. Pero te has preguntado si en algún momento tu hijo al que tanto le enfocas en lo material, en lo secundario, en algún momento tú estás diciendo hijo, enamórate de Dios. Se enfocan tanto en mandar a esos partidos, en mandar a esos play, en estar en esos videos de TikTok, no lo sé. Y cuando ya tienen 14, 15 años, quieres ahí estás llorando, ahí atrás de tu pastor, pastor mi hijo no quiere saber de Dios, pastor mi hijo no quiere escuchar de Dios, pastor mi hijo no quiere venir a la iglesia. Pero querido, si tú desde pequeño le enseñaste que las cosas de Dios no son prioridad, de pequeño tienes que empezar a instruir a tu hijo en su palabra, en su camino, se le enseña que la prioridad es Dios, que primero se busca a Dios y que cuando uno viene a la casa de Dios es para guardar silencio y escuchar su palabra. Que cuando se viene a la casa de Dios no es para estar jugando ni masticando chicle, sino es para adorar a Dios, para alabar. Porque cuando van al fútbol ahí, ahí juegan como nunca, pero cuando tú les traes a la iglesia no quieren ni cantar, no quieren ni alabar. Tú tienes que ser una madre ejemplar por excelencia y un padre y decir, vamos a ser reverentes en la casa de Dios. Te pones de pie y cantamos, te pones de pie y adoramos y si estás cansado aguántate un ratito que en la casa ahí vas a descansar. Vamos por favor todos al libro de proverbios, capítulo 22, verso 6. Vamos al libro de proverbios, capítulo 22, verso 6. Dice así, vamos, vamos todos por favor, no somos muchos, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué nos trató de decir esto el Señor? Dice, instruye, ¿a qué se vas a instruir? Enseñar, diga conmigo enseñar, guiar, proteger. Eso es una responsabilidad que el Señor te ha dado como padre. Como padre tienes que enseñar, guiar, cuidar, proteger y presentarnos al Señor. Pero como padre muchas veces nos equivocamos y no hacemos eso. Como padres en vez de estar ahí enseñando las cosas de Dios, hacemos nosotros mismos con nuestros ejemplos, enseñamos mal. ¿Cómo quieres que tu hijo te obedezca? ¿Cómo quieres que tu hija te obedezca o sea sumisa a ti? Si tú mismo lo estás haciendo con Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Obedeces lo que Dios te manda? ¿Haces lo que Dios te ordenó? Si tú no lo haces, ¿y qué esperas que tu hijo lo haga contigo? Si tú no eres obediente tampoco, ¿y por qué esperas que tu hijo sea obediente contigo? Es una responsabilidad como padre guiar a sus hijos en su palabra, en su camino. Pero si ni tú no lees la Biblia como padre en la casa y aún esperas que tus hijos también lo hagan. Si ni tú mismo no oras en la casa y esperas que ellos oren y sean profetas, maestros, evangelistas, pastores. Ay, es que a mí me soltaron la palabra, me profetizaron que mi hijo va a ser profeta, que mi hijo va a ser pastor. Pasa solo metido en el Playstation y así va a ser pastor. Cuando el Señor te da una palabra a través de un siervo, si te dice más adelante tu hijo va a ser pastor, tu hijo va a ser esto, tu hijo va a ser algo en el ministerio, en el llamado. Enfócate, un ejemplo, enfócate de que tu hijo se apegue más al pastor. Empiece a servir al pastor, empiece a servir al profeta, empiece a servir al evangelista, empieza que sea con un maestro. Digo, vamos a escribir, vamos a estudiar más, pero reciben palabra y esperan de que sean profetas, siervos, ministros, sin tener reverencia en la casa de Dios. Esperas que tu hijo sirva en la casa de Dios cuando tú mismo como padre lo excluyes y no lo incluyes. Esperas que tu hijo sirva en la iglesia, pero ni tú mismo no lo involucras. Vienen a la iglesia, por lo menos enséñale a su hijo, hijito, vamos a alzar las sillas, hijito, vamos a recoger la basura. Pero como padres dejan que sus hijos tiren las basuras por aquí. Es más, los chicles están pegados debajo de los asientos. Aquí no hay, allá por Marte, Júpiter, Saturno, aquí no hay, aquí hay ángeles querubines. Exacto, cuando usted le traiga a la iglesia, enséñale a sus hijos a ser reverentes en la casa de Dios. Enséñale que acá se viene a alabar a Dios y a escuchar su palabra. Enséñale a guardar silencio cuando hay alguien compartiendo el mensaje. Enséñale que acá no se viene a jugar, sino se viene a aprender a escuchar y lo que se escucha se pone por obra. Ahora, querido papito, querida mamita, ¿cómo vamos a lograr ser un buen equipo como esposos con nuestros hijos? Lo primero que al enemigo le gusta es dividir, diga conmigo dividir. División familiar. ¿De qué forma yo estoy causando división familiar? Con algo muy sencillo como padres hemos actuado mal. Un ejemplo, hermano, hermano, ¿cómo se llama? Hermano Andrés, le dicen algo a su hijita que no, pero coge y la niña se va donde su mamá y la mamá, ¿qué dice? Que sí. ¿Está habiendo ahí un trabajo en equipo como padre o está habiendo división? División. Tengan mucho cuidado, querido papá, querido mamá, así como papá si dice no es no, pero muchas de las veces queremos robar autoridad y decimos, muchas veces decimos, este no, coge voy a decirle a tu papá o no, voy a decirle a mi mamá. Y muchas de las veces allá pierden la honra y el respeto. A veces la mamá no deja que el padre lo castigue o lo corrija, por decirlo así. A veces el padre también no deja, tú eres mala, dicen a veces algunos. Pero aquí no hay, aquí son un equipo como papá y mamá. Aquí son lindos padres. Muy bien, diga a la persona que está a su lado, ¿estás dejando un buen legado? Está haciendo ejemplo para tu hijo, porque primero tengo que ser ejemplo yo como papá y como mamá. El primer modelo en la casa como padre somos nosotros. El primer ejemplo somos nosotros, no los de afuera. Los que tienen que orar, interceder por tus hijos, eres tú. No estar esperando tres de la mañana, pastor mi hijo está endemoniado, venga a orar. A veces dejan todo el cargo al pastor, a los siervos, a los ministros y ustedes en vez de doblar rodillas están ahí durmiendo. Aquí no hay, gracias a Dios, aquí no hay. Orar, abrazar, bendecir, son las cualidades que tú como padre tienes que dejar todos los días antes de dormir. Orar, abrazar y bendecir. ¿Tú oras por tus hijos antes de dormir? Oras por ellos, los abrazas, bendices sus vidas, les das un beso, les dices hijo te amo. Porque dentro de la iglesia vivimos elogiando a los niños ajenos cuando los nuestros están carentes. Decimos a otros hijos, ay que linda, que preciosa, que bella esa niña, como canta, como alaba. Y el tuyo, ¿dónde está el tuyo? Te preocupas tanto en elogiar hijo ajeno y el tuyo está carente de bendición. Diga conmigo, orar, abrazar y bendecir. Esas tres cualidades como padres ustedes deben hacer todas las noches antes de dormir. Repito, orar, abrazar y bendecir. ¿Van a ponerlo por obra? Eso espero. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios en la casa al sacerdote Lee le tenía una promesa con sus hijos. Les dijo que serían unos sacerdotes, unos siervos, hombres de Dios, ministros. Dios, había promesa en su familia, pero a causa de la irreverencia, todo se terminó. Y vamos, no me crean a mí, vamos a la Biblia por favor. Vamos al libro de primera de Samuel capítulo 2, verso 32. Para que luego no digan, esa hermanita que mentirosa. Esa hermana, ¿cómo inventan? No. Vamos, primera de Samuel capítulo 2, verso 32. Primera de Samuel capítulo 2, verso 32. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Dios le dijo al sacerdote Lee? Y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Siguiente verso. Vamos. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma. ¿De qué? De dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Conclusión. Diga conmigo, maldición generacional. Sabían que en los hijos de Lee quedó un nieto, y el nieto se llamaba Icabot. La promesa que Dios tenía con el sacerdote Lee y sus hijos nunca se cumplió. Y eso que Dios es un Dios de promesas. Pero Dios es fuerte y celoso. Muchas de las veces Dios necesita obediencia y no sacrificio. Dios quiere que seamos reverentes en la casa de Dios. A causa de la irreverencia no fue ni del sacerdote Lee. Fue a causa de la irreverencia de sus hijos que trajo maldición para su casa. Y los hijos de Lee murieron. Y el sacerdote Lee también murió. ¿Y quién quedó? El nieto Icabot. Porque en el mismo día, si usted estudia Biblia, aquí sí estudian Biblia, ¿verdad? Exacto, gloria a Dios. Si usted estudia la Biblia, va a ver que ahí dice, en el mismo día que murió los hijos de Lee y el Lee, ese mismo día su nuera dio a luz, le llegó la noticia de que estaban ya muertos su suegro y su marido y su cuñado. Y en ese mismo momento da a luz. En ese momento da a luz a un niño que se llama Icabot. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 21. Y van a ver qué significa el nombre Icabot. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 21. Muy bien. Dice, y llamó al niño Icabot, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Un niño sin gloria. Eso significa Icabot. Un niño que apenas nació inocentemente, pero ya nació bajo la maldición de sus padres, y no solo de sus padres, sino la maldición de su sacerdote, quien fue el abuelo. Maldición generacional quedó con Icabot, huérfano, sin familia, solo humanamente. Y las bendiciones que Dios tenía contra su casa, Él las perdió a causa de la desobediencia, de la irreverencia de sus padres y de su abuelo. Te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿estás dejando un buen legado a tus hijos? ¿Estás incluyendo a tus hijos más en las cosas del Señor o en lo secundario? Porque hoy en día, hoy que sea un profesional es lo mejor. Hoy en día, con tal que sea tiktokero, es lo mejor. Mientras haigas sea famoso, qué lindo, lo apoyo. ¿Estás dejando un buen legado? Como padres, nosotros tenemos que cortar toda cadena de maldición que haya venido sobre nuestra casa. ¿Por qué? Porque dice que las maldiciones nos persiguen primera, segunda, tercera y cuarta generación. Hay que pelear hasta la cuarta generación. Y donde dice, vamos a la Biblia. Vamos por favor hermano, hermanito, hermano César. Vamos al libro de Éxodo capítulo 20, verso 5. Qué lindo cuando los niños hacen silencio en este lugar. Qué bonito. Éxodo capítulo 20, verso 5, por favor. Dice así. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta dónde? Tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Quiero aquí cuatro hombres, rapidito, cuatro hombres, vamos. Cuatro hombres acá, rapidito, vamos. Cuatro hombres, los que se consideran hombres, por favor. Cuatro hombres, muy bien. Con sus costillas ahora. Vamos, vamos, necesito cuatro personas con sus costillas. Tampoco está alguien que le reemplace aquí, porque usted sí es casado. Vamos, 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 rapidito, por honor a tiempo. Eso, muy bien. Falta uno más. ¿Cuál, hermano? Venga, hijito, venga. No tenga miedo, aquí nos mordemos. Aquí el único que habla es Dios a través de su palabra. Ahora, ahora, ahora sí. Ahora ven, hijito, tú acá, por favor. Ven acá. Ahí. Muy bien. A ver, estás aquí. Con los dos papitos acá arriba. Dos, dos, dos familias acá arriba. Uno de este lado y otro de este lado. Vamos. Muy bien. Aquí, en el medio, aquí. Ya. Aquí, hijito, aquí. Un ejemplo, un ejemplo. Jehová reprenda al diablo, un ejemplo. Tu hijo no quiere casarse, pero quiere vivir en fornicación. A tu hijo le gusta tomar, le gusta el alcoholismo. O a tu hijo le gusta andar en malos vicios. Un ejemplo, podríamos decir la droga. Ya. ¿Hasta dónde tenemos la maldición generacional? Cuarta. ¿Quién está atrás tuyo? Una generación. Acá está otra generación, otra generación, otra generación. Aquí no puede estarle el vicio, tal vez. Pero te has preguntado quién está atrás de ellos. ¿Quiénes son tus ancestros? ¿Qué generación había? Un niño inocente que no sabía nada así como Icabot. Bueno. Un niño que apenas nació, huérfano, sin familia y ya tenía maldición generacional. Ahora te pregunto en la... Gloria a Dios. Ahora te pregunto, te has preguntado por qué muchas veces hay cosas de nuestros hijos que no queremos ver y sabemos que están mal, pero te has preguntado qué ancestros hay atrás. ¿Qué generación hay atrás? Cuatro familias diferentes, pero con diferente generación, diferente historia. Ahora, ¿cuál generación le estás dejando al de acá? ¿Cuál generación estás heredando al de aquí? ¿Estás dejando un buen legado? Para que este niño pueda romper la maldición generacional. Hijito, tú ahorita no me vas a entender. Para que él pueda romper toda cadena de maldición. Tiene que empezar a orar. Y a venir a los pies de Dios, de Cristo completamente. Porque Dios no quiere a medias. Dios quiere completamente. Ahí se rompe maldición generacional. Pueden tomar asiento. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Si es para Dios, déselo más fuerte. Con amor, con amor, con amor. Con amor. Querido hermano, querida hermana. Estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo donde Dios derramó su sangre a través de su Hijo en la cruz del Carvario. Por tus pecados, por mis pecados. Para que se corte maldición generacional. Tú tienes que venir a los pies de Cristo completamente. No a medias. Tú tienes que buscar a Dios 100% para romper toda maldición generacional. Dios no condena. Dios no juzga. Dios ama. Dios perdona. Todos somos su creación. Pero no todos somos sus hijos. Dios quiere hijos. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Dios quiere que como Padre instruyas, guíes a tu Hijo en las cosas de Dios. Porque en el día de que cuando ellos se mueran o tú te mueras. No vas a llevar nada y ni ellos tampoco. Te matas trabajando en un lugar extranjero donde no es ni tu propia tierra. Para dejar algo bueno para tus hijos. Pero en la hora de que cuando prácticamente Dios dice te corto. No llevas nada. El mejor consejo como Padre, como Madre es que instruyas a tu Hijo en los caminos de Dios. Es que los empieces a incluir aquí. Hijito no tenemos tal vez como quien dice humanamente no somos pastores, no somos evangelistas. Pero hijito vamos a coger la escoba y vamos a barrer. Ayúdame. Vamos a coger las sillas. Vamos a recoger. Vamos a limpiar el baño. Vamos a llevar a los, hay gente nueva, hay almas nuevas. Llevemos en el carro a sus casas. Utilicen cada una de las bendiciones para bendecir a otros. Porque para eso Dios te bendijo. Dios no te dio un carro para que andes ahí solito, ahí con las mujeres, ahí vacilando. Dios quiere que tú empieces a utilizar esa bendición como un instrumento. Vaya a buscar las almas de que es que viven de aquí a media hora, una hora y tráigalas. Y así mismo encárguese de llevárselas. Enseñe a sus hijos a servir a Dios. Enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios, a temer temor a Dios. Enseñemos a nuestros hijos que el servicio no es solo estar en el altar. El servicio es de que tú estés jalado una pala de escoba y limpiando con amor el templo. El servicio es de que tú estés ahí haciendo todas las cosas que van dentro de la iglesia, poniendo en orden. O no sé, pasando un vasito de agua a alguien, no lo sé. Ese es el mejor servicio. Nunca esperes que te nombren, que te digan pastor, pastora, siervo, evangelista, ministro. Nunca esperes un llamado por el hombre y esperas ser reconocido por Dios. Y así mismo como tú estás siendo reconocido por Dios, también lo va a hacer tu hijo porque lo está aprendiendo de ti. Porque usted está siendo un modelo para ellos. ¿Aquí hay testigos? ¿Sí? ¿Hay testigos para la bebé? ¿Sí? Queridos, ustedes pasan a ser como papá y mamá, consejeros. No es solo ser testigo en el momento de coger y firmar. El ser testigo se trata también de estar pendiente, llamando. ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está el niño? ¿Se está portando bien? ¿Se está portando mal? Dar una palabra de aliento también. Enseñar, instruir también las cosas buenas y también lo malo. Y decirle, hijito, eso no está bien. Decirle, hijito, querido, ay, hija. Querido, vamos a tratar de hacer las cosas bien, pero seamos de ejemplo nosotros mismos. Seamos modelos. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar a Dios ya para poder dar a continuación la ceremonia. Amén. Levanta tu manito al cielo y diga, amado Dios, mi buen Padre celestial. Te damos gracias una y mil veces más, Espíritu Santo, por este precioso tiempo, este precioso momento. Gracias, Señor. Has hablado a mi vida, Padre. Me has enseñado que tengo que ser reverente en la casa de Dios. Me has enseñado que tengo que tener reverencia. Que tengo que ser un ejemplo vivo para mis hijos, Padre. Me has enseñado, Espíritu Santo, que hay cosas que como padres estamos actuando mal. Enséñame día a día a mejorar como Padre celestial. Oh, amado Dios, enséñame día a día a ser un ejemplo, a ser digno de imitar. Enséñame, Padre, a ver que mi ministerio empieza primero en mi casa. Mi ministerio... En tus manos encomiendo a mi generación, perdóname, Padre, si los estaba excluyendo de tu gloria. A partir de ahora será algo diferente. A partir de hoy día empezarán a servir al Señor. A partir de ahora empezaremos a servirte en esta casa. A partir de ahora seremos un ejemplo digno de imitar. A partir de ahora seremos diferentes. A partir de ahora seremos como familia sacerdotal. A partir de ahora empezaremos a amarte sobre todas las cosas. Enséñame día a día como Padre a saber guiar, cuidar, instruir a mis hijos. A enseñarles que sobre todas las cosas tú eres el soberano, el alto, el sublime, el que escudriña cada corazón. Enséñame, Padre celestial, a dejar un buen legado que es dejarlo en tu palabra, Padre celestial. Enséñame, amado Espíritu Santo, a cómo saber cuidar, guiar, amar. Enséñame a saber orar, bendecir, abrazar y amar a mis hijos. Enséñame, Padre, cómo los tengo que criar. Dame esa sabiduría del cielo, ese discernimiento, Padre. Enséñame a vivir conforme a tu voluntad, conforme como te es de agrado, Señor. Te doy las gracias una y mil veces más por tu porción de tu palabra. Has hablado a mi vida, has hablado a mi casa, has hablado a mi familia. Como padres tenemos que ser dignos de ejemplar por excelencia. Y en tus manos encomiendo, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Amén y Amén. Dele una fuerte lluvia de aplausos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Muchas gracias, tomen asiento. ¿Cuánto escucharon la palabra de Dios? Esos son los consejos de Dios, que Dios siempre habla. Algo que Dios habló es, a veces hay personas que esperamos que alguien le nombre. Ayer yo creo que estuve ministrando aquí. A veces, yo creo que llegaron ayer, le dije, una persona llegó, dije, a la iglesia a poner precio. Dijo, ¿cuánto me vas a pagar? O significa, a ver, ¿qué va a hacer aquí yo? Pastor, evangelista, ¿qué voy a hacer? Y también le enseñé, uno llegó al último. Como un trabajo, como para trabajar una hora. Y cuando el mayordomo puso a pagar, pagó al que llegó al último. Y sabe quién le puso molesto, dije, el que llegó primerito. Nunca ponga condición a Dios, nunca pongamos. ¿Sabes dónde debe nacer el llamado de Dios? Dios, en el corazón de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que escoge, Dios es el que da ministerio. Un fuerte aplauso para el dueño de nuestras vidas. Amén. Salude sentadito, salude a la persona, dile, Dios te bendiga. Bueno, vamos a celebrar este acto. Luego de celebrar, vamos a retirarnos. Así que esta palabra, y les pido que oren por nosotros. Y oren por mi esposa, por el ministerio que Dios ha dado. Y bueno, estamos buscando a Dios. Estamos pidiendo a Dios que nos ayude. Dios es el que da ministerio. Y siempre pedimos, y estoy seguro, gracias hermanos, los líderes de esta casa. También ayer estuvimos en Minneapolis, conocimos familias nuevas que van a orar. Personas que van a doblar rodillas. Nosotros también estamos orando a Dios. Amén. Listo, nos ponemos de pie, por favor. Necesito el certificado. Yo con el horario de Ecuador me confundo. Yo creo que aquí estamos casi ocho de la noche en reloj, ¿no? Pero afuera hasta parece las cinco. Si ven, si ven, si dan cuenta, no, sin mentirme. Aparecen las cinco de la tarde. Pero cuando vengo reloj, ocho de la noche. Ese es el cambio que tenemos. Vamos, por favor, a orar al Señor para poder, este, hacer esta ceremonia de acto de presentación. Señor, querido Dios, buen Padre Celestial, hemos escuchado tu palabra, que tu palabra ha sido ministrada a nuestras vidas. Padre mío, te pedimos perdón. No hemos sido buen padre. Yo quiero que en esta hora diga, con tu palabra, es bueno reconocer ante Dios. No hemos sido buen padre. Y las madres también digan, Señor, no hemos sido buenas madres. Hemos equivocado, Dios. Hemos fallado. No hemos instruido conforme a tu palabra. Tal vez padre, tal vez madre, que estás aquí, no has instruido conforme a la palabra, hemos equivocado. Lo único que queda es doblar rodillas. Lo único que queda es clamar a Dios en todo momento. Tenga seguridad, tenga confianza en Dios. Dios, cuando tú oras, cuando yo oro, Dios va a levantar, Dios va a ayudar y Dios va a formar. Gracias, Señor, este acto que vamos a realizar, le ponemos en tus manos. Pedimos su ayuda, su dirección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Tomen asiento. ¿Quién vive? Vamos a invitar a Pombosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El bebé. Maritza, Pombosa, Cusquín, Cusquillo. Por favor, un fuerte aplauso, por favor. Tráele, por favor, juntamente su padre, Pombosa Néstor y María Cusquillo. Un fuerte aplauso. También acompañan los consejeros Manuel, hermano, ¿no? Hermano Manuel Turuchina y Rebeca Silla Gana. Venga, por favor, acá en esta noche. Aquí adelante, acompañe, por favor. Eso. Gracias, querido Manuel. Gracias, querida Rebeca. Que el Señor les bendiga. Para acá, ahora se miren para acá. Por acá, eso. Nos alegramos por nuestro querido Manuel, juntamente con su esposa. Sirven a Dios también. Amén. Un fuerte aplauso por ellos. Antes de hacer tres preguntas, quiero compartirnos. En Salmos capítulo 127.3 dice, Y aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa, estima del fruto del vientre. Como saeta en las manos del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Gracias por la palabra que está tarde compartió, pero también desde cuándo debes bendecir. Ahora quiero dar, por ejemplo, alguien que está embarazada, si usted mañana quiere que sea una predicadora, quiere que sea un niño, una niña que teme a Dios, dice que usted debe leer bastante la Biblia. Desde cuándo, desde el embarazo. Ahora, tal vez va a querer que mañana sea un abogado. Dice que cuando estás embarazado, tienes que leer libros de la ley. O algunos quieren, dicen, quiero que mi hijito mañana sea un médico, doctor. ¿Qué vas a leer? Libros de medicina. Y hoy tarde Dios habló a través de la palabra. Ahora, todos nosotros debemos leer la palabra, no solo leer, sino escudriñar de la palabra, aun cuando esté en nuestros vientres. Un fuerte aplauso al Señor. Así que si usted está embarazado, trate de leer la Biblia. No ven las novelas, no ven cosas malas, leemos la palabra de Dios. Porque cuando mamá llora, el niño llora. Mamá ríe en el embarazo, el niño ríe. Y cuando mamá lee, el niño. Mamá come, niño come. Porque está conectado. Ahora, de ahí dice que desde cero hasta siete años, dice. Cristo vive. Un fuerte aplauso al Señor, los que estaban durmiendo. Desde cero hasta siete años, dice. Usted tiene todo para formar. Y a los trece, catorce años, usted solamente ve resultado de lo que ya formaste. Ahora, ya para orar. Algunos dicen, yo no he formado a los tres años, a un año. Ya tengo catorce años, dieciocho años. Está duro. Es verdad, es duro. Esa edad ya no. Pero tengo una buena noticia y tengo una esperanza. ¿Cómo puedes venganar a tu hijo, a tu hija que venga Cristo? ¿Sabes? Tenemos la arma poderosa. Es nuestras rodillas. Doblar rodilla por tu hijo, por tu hija. Hasta que Cristo mismo va a levantar para la gloria del Rey de Reyes, Señor de señores. ¡Hay una esperanza en Cristo! Acabo de hablar de la maldición generacional. Pero cuando tú vienes a Cristo por completo, la sangre derramada en la cruz de Calvario puede limpiar todos nuestros pecados. ¿Dónde están que han sido lavados con la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. Ahora sí, vamos a preguntarnos. Levanten su mano derechita. Tres preguntas fáciles. Delante de Dios. Ustedes van a decir, sí prometo. Delante de Dios. Delante de todo público presente. Prometen, prometen ser un buen padre, ser una buena madre, ser buen padre, madre en la casa y dar buen testimonio hacia su hija mientras viva en esta tierra. Pero, sí prometen, un fuerte aplauso al Señor. No se pelearán delante de los hijos. Pero la Biblia dice que hay que enojar. Sí, pero ¿dónde van a pelear? Dentro del cuarto. Pero tampoco porque si alguien dice que no se va a pelear, no hay problema, mentiríamos. Siempre en el matrimonio va a haber problema. ¿Hay o no hay problema? ¿Sabes cuál es el problema de los padres? Defendemos al hijo. No me toques, este hijo es igualito a mí, va a ser futbolista. Mira este peludo cómo está, así dicen los padres. No me toques a mi hijo. Eso es malo. O a veces madres defienden a la hija. Este con tanto dolor, casi muriendo, empecé a tener. A mi hija le cuida. ¿Sabes cómo acabo de enseñar la palabra? ¿Cómo hay que corregir? Juntos. Un fuerte aplauso al Señor. Segunda pregunta. Delante de Dios, delante de todo público presente, levante su mano. Prometen instruir la palabra de Dios, que nuestra querida Marisa reciba a Jesús como Señor y Salvador en esta vida. Ok, un fuerte aplauso al Señor. Esto es, compartir la palabra de Dios para que acepte a Jesús. Y la última y tercera pregunta, lo más fácil. Esta es más fácil. Prometen delante de Dios, delante de todo este público presente, orar. Por nuestra Marisa, mientras viva en esta tierra, si prometen, amén. Un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué es más fácil? Porque usted va a orar, si no ora de mañana, tarde. Si no ora tarde, de noche. Pero siempre tenemos que orar. Amén. Que los bendiga, nos ponemos de pie. Ahora sí, vamos a orar por esta niña. Pónganse de pie. Amén. Amén. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Entregamos a Dios, presentamos al Señor, a Marisa Pombosa Cosquilla. Señor Buen Padre Celestial, que nos ha dado a Dios. Tu palabra dice en Salmos, capítulo 127, versículo 3. Y aquí, herencia de Jehová, son los hijos. Es un regalo, es una bendición que Dios has dado. Padre mío, te pido en el nombre de Jesús, que tú instruyas sobre todo en el ámbito espiritual. Mañana sea usado como instrumento de Dios, lleno de fuego y de poder. Y de unción y del Espíritu Santo. Que predique tu palabra, que enseñe tu palabra. En el ámbito secular, que prepare Dios mío. En el ámbito de salud, sea tu Dios mismo, Señor. En esta noche, Padre. Como dice tu palabra, así como José y María trajeron al templo a entregar en la mano del Señor. Hoy, papá, han traído a este lugar. Y yo como ministro, como siervo de Dios, le entrego en tus manos, Señor. Sea tu Dios mismo, usando, levantando, cuidando en todo momento. Padre, encomiendo en tu mano. Hecho está por tu palabra. Entrego en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a orar por ellos. Padre, gracias por esta tarde. Agradecemos por este tiempo. Encomiendo en tus manos, que sean padres, padres, ejemplar por excelente. Lleno de favor, lleno de gracia. Y sobre todo, tu presencia. Que no falten ellos. Ayúdenos cada día a seguir en tu camino, en tu palabra. Padre, ese manto de amor, manto de gozo, manto de sabiduría sobre ellos, Dios mío. Padre, en esta noche, oramos y ponemos en tus manos. Y todo lo que hemos hecho en este lugar, Señor, es para tu hundra y para tu luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga, por favor, padres. Acerca a este lado, le van a ayudar a firmar en esta noche. Así que, querido César, ¿quién va a orar ya para poder retirar? Nuestro querido... Concierro Vicente va a orar oración final. Y nos vamos todos invitados. Y la fiesta continúa. Habrá especiales, participaciones, regalos, felicitaciones, todo. Y no se olvide, mañana, a las 10 de la mañana, vamos al bautismo. Bautismo. Y en la tarde, celebración aquí en esta casa. Así que, a todos los que vinieron, les deseamos que sean bienvenidos. Este es tu casa. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Papá, por favor, las palabras de invitación. Buenas noches, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias en esta noche, por acompañarme a cada uno de ustedes y a toda la familia. Les invito a la recepción que queda en 218 de Hueco Avenue. Y a todos los asimismo que me acompañen, por favor. Gloria a Dios. Bueno, estamos alegres en esta noche. Recibanos, don Cordial.